¡Hora guaches! Y para estar pisteando no puede faltar una rola perrona como esta Las calles de Chihuahua, su compa Manny Pérez el Canario ¡Jálese muchachos! Y dice, ¡salucita! Ya llevé el saludo a Houston A Atlanta, Georgia Chicago, Illinois La raza bonita ¡De Florida, Texas! ¡Hoy va! Como me gustan los ojos, las sombreras No más los miro, sin reír, no sigo el alma Allá nos vemos en las calles de Chihuahua Para vaciarnos y darnos gustos los dos Y sea bonito para todos ustedes Que no te acuerdas Que no te acuerdas de aquellas Bonitas tardes Que me estrechabas en tus Deliciosos brazos Mejor quisiera que me dieras Que me dieras De malas dos Antes que verte Al lado de otro querer Eso Y échale bonito Compa Carlos Que no decaiga el ánimo Y va Que no te acuerdas de aquellas Felices Softardes Que me estrechabas en tus Deliciosos Dos Y Yo Mejor quisiera Que me dieran De malas dos Antes que verte Al odio que no quede Saludantes Mi raza querida Fanny Pérez el Canario Fanny Pérez